Me parece que hay algo que el desdoblamiento no contemplaba y que sí es una preocupación del gobierno. Que este desgaste enorme que está pagando Macri después del ajuste y de la devaluación, tal vez no le impida recomponer todo lo que esperan algunos de sus asesores su imagen. Entonces hay un plan que el desdoblamiento no tiene contemplado y es que a Macri tal vez no le convenga ser candidato a presidente. Claro, o sea, chan chan, pará, vamos a hacer replay. O sea, si la cosa no viene del todo bien, queda María Eugenia. No estoy seguro que sea así. Digo que el desdoblamiento no tenía contemplada esa posibilidad. Puede ser, puede ser. A ver, estamos viviendo una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Hay pocos antecedentes en el mundo. Con una crisis de la magnitud de la que tiene Argentina, el presidente sea reelecto. Muy pocos antecedentes.